¿Qué onda muchachos? Soy Sofía de Tu Voces Digital. No nos podemos conformar solo con andar leyendo los reviews de lo último en carros, así que qué mejor manera que salir a probarlos. Este nuevo Renault se llama Twizy y viene siendo el primer carro 100% eléctrico en Guatemala. ¿Cómo no vamos a enamorarnos de este bebé? ¿Qué te parece si le vamos a dar una vuelta? ¿Qué te parece si le vamos a dar una vuelta? Ya lo probamos y déjenme decirles que me encantó. Ahora hablemos un poco sobre Twizy. Ya habíamos mencionado que es el primer carro 100% eléctrico en Guatemala, lo cual significa que es muy amigable al medio ambiente. La velocidad que podrás alcanzar es de 75 kilómetros por hora. Si tienes una carga completa, podrás recorrer hasta 100 kilómetros. Lo mejor de todo es que la batería carga en tan solo 3 horas y media en cualquier tomacorriente convencional. La capacidad es de dos personas en tándem, lo cual significa que una irá detrás de otra. No creas que este vehículo no es nada seguro, ya que viene equipado con un cinturón principal de 4 puntos y un secundario de 3, además de una bolsa de aire. A simple vista el carro llama mucho la atención. Manejarlo es otro rollo. Fijo va a ser una buena historia para contar. Soy Sofía, tu voz es digital. Chao.